Hoy nos acompaña la jefe del Ministerio Público al interior del municipio de Chía, la señora personera Faisuli Blanco González, como siempre saca el tiempo, nos atiende y nos va a dar a conocer los últimos sucesos noticiosos. Muchas gracias por atender esta entrevista y bienvenida. Muchas gracias Victoria, a ti, a todo el equipo de Canal 8, a Julián un saludo muy especial y a todas las personas que en este momento están conectados y que escuchan esta transmisión. Claro que sí, señora personera, es que fuera de cámaras estábamos hablando acerca del acompañamiento, las iniciativas, las diferentes actividades que ha liderado el Ministerio Público al interior de Chía, ¿cómo nos ha ido? Bueno Victoria, la personería durante la semana anterior viene trabajando en la garantía y en todas las funciones que nosotros tenemos asignadas para proteger los derechos fundamentales y hacer el acompañamiento de los procesos administrativos al interior del municipio de Chía. La semana pasada tuvimos la ocasión de realizar una brigada jurídica en el centro de detención transitoria con las personas privadas de la libertad, en donde se desplazaron de la personería cuatro delegados para revisar las carpetas de las personas que están capturadas en este momento, que están privadas de la libertad y que se necesita revisar cómo está su situación jurídica en este momento. Si bien es cierto la personería no presta ese servicio de defensoría de oficio como lo hace la defensoría del pueblo, pues también es cierto que podemos servir de puente para hacerles unos requerimientos a ellos como tal. La personería también acompañó el noveno comité de seguimiento electoral de cara a las elecciones que se avecinan del 29 de octubre, en donde lo que siempre ha indagado la personería es el proceso de inscripción de cédulas, el proceso de entrega de cédulas de ciudadanía, proceso de contratación de supernumerarios. Y aquí quiero decirle a la comunidad que entren a la página web de la Registraduría Nacional, yo creo que de pronto ustedes ya se han dado cuenta que la Registraduría Nacional en este momento está haciendo una convocatoria a nivel nacional para vincular a supernumerarios, para que acompañen el proceso del certamen electoral que se avecina. Y así mismo se expidió también una resolución en donde se van a habilitar de la semana del 5 de julio al 14 de julio inscripción en los puestos de votación que no están bloqueados, es decir, en el municipio de Chía y en los otros municipios hay puestos de votación que ya están bloqueados por la cantidad de cédulas de ciudadanía que están inscritos. Por ejemplo, en Chía está bloqueado lo que tiene que ver el Aura Vicuña, el Coliseo de la Luna, la Concha Acústica y la idea de que en esa semana del 5 de julio al 14 de julio se abran los puestos de votación para hacer ese proceso de inscripción de cédulas es para facilitarle a la comunidad que viva cerca de esos puestos de votación, pues que se realicen su proceso de inscripción, Victoria, y que no lo dejen para el último día. Desde que empezaron estos comités de seguimiento electoral la personería ha sido muy juiciosa, muy reiterativa, nosotros sacamos un video posterior a que se realice el comité de seguimiento electoral comunicándole a la gente y reiterándoles que se acerquen a inscribir su cédula de ciudadanía, Téngase presente que el proceso empezó desde el 29 de octubre del 2022 y va hasta el 29 de agosto del 2022. Esto con ocasión a que no dejen para el último día y que el último día se llenen el puesto de votación de la registraduría o los puntos de inscripción como está Centro Chía y el Centro Comercial Fontanal y que la comunidad diga que no tenía conocimiento. Suele ser que siempre en el último día del proceso de inscripción de cédulas los puestos de votación están muy llenos, entonces siempre propendemos a través de nuestras campañas en redes sociales de que lo hagan con tiempo. Asimismo que reclamen sus documentos de identidad, la registraduría cuenta en este momento con alrededor de más de 2.000 cédulas de ciudadanía pendientes por entregar, que se acerquen con tiempo también a reclamarla y así puedan ejercer su derecho al voto y que aprovechen esa semana de inscripción de cédulas para que también se acompañen en este proceso. Acompañamos también comités, entre ellos estuvo el comité de Mesinchía, que es el comité de la mesa de los pueblos indígenas, estuvimos en el resguardo indígena junto con la administración municipal. En este comité lo que se hace es revisar el plan de acción y el cumplimiento a los mismos por parte de las autoridades municipales que se comprometen. Seguimos adelantando nuestras conciliaciones al interior de la personería, nuestros procesos administrativos, los procesos de vigilancia y la atención al ciudadano. Claro que sí, señora personera. Por último, ¿cuál es el cronograma? ¿Lo que se tiene contemplado próximamente? ¿Realizarán ustedes también diferentes acompañamientos en estos sucesos al interior, no solamente del municipio de Chía, sino regionales? Victoria, nosotros pues en este momento estamos acompañando lo que tiene que ver y pues lo de nuestras funciones, el cumplimiento a la sentencia del río Bogotá. Estamos acompañando las mesas de trabajo que tuvimos una la semana pasada con la puesta en marcha de la PETAR II, con la Contraloría y las veedurías. Estaremos acompañando el proceso del plan de alimentación escolar, el convenio del adulto mayor, el convenio en discapacidad, las asistencias en los juzgados, en las intervenciones en las comisarías de familia, en las inspecciones de policía, en la fiscalía. De por sí, a finales del mes de junio vamos a adelantar, si bien lo tienen las fiscalías locales del municipio de Chía, una conciliación con ellos dentro de los delitos que la ley nos permite conciliar. Entonces, seguimos avanzando en nuestras labores diarias. Claro que sí, pues a la jefe del Ministerio Público, muchas gracias por sacar el tiempo a atendernos nuevamente. La invitación, por supuesto, es a verificar, visitar y participar en las redes sociales y diferentes canales de comunicación que ustedes tienen a disposición de toda la comunidad. A ti, Victoria, muchas gracias. A William y a todo el equipo de Canal 8.